No. No. Joaquín Pablundi. África y Cádiz, dos grandes bolas, dos criaturas. Que ruinas solas. Tu � américas de Europa, África. Cádiz, siempre le quitan África. ¡Suscríbete al canal! 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 pero lo ponen en su lista de boda. Ven, 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 vente con África, ven, 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 ven. Quillo, pichacone, mira qué gracia. Antibióticos de luz que curan hasta la vista, pero que valen muy caro, para algunos piden una baliza. Ya sabemos que son punteros, pero que tienen su defecto, y que bajando las defensas, las defensas las van bajando. O no vea los delbetis que el antibiótico están tomando. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo quiero, pero tú tienes que ayudarme, para que pueda Cádiz tocar el cielo. Y yo los dos adelante, y tú a ver si podemos, verás como tú conmigo a nuestra tierra levantaremos. Cádiz, grita, y canta que está tu fiesta. Habla, Cádiz, habla, que la cosa está muy negra. ¡Viva, Cádiz, habla! ¡Viva, Cádiz, habla, que la cosa está muy negra. ¡Viva, Cádiz! Con lo de Vale ya de cason de hito Está en Facebook y en el Youtube Y es Karmada y ya lo tienen frito Ven, 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 ven Vente con África Ven, 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 ven Chillo picha cojones, mira que gracia Remolino se ha metido Con nosotros y mira ahora A ver miércoles que hace Le hemos partido con la barbacoa Y al cuarteto ese de los niños Hoy le hemos quitado las llaves Del gimnasio pa' que no canten Y a veleta que tanto sabe Nos va a tener que decir Ollimba Bulungui si no, no hay llave Acumba Bilungui Cachimba Fumondi Ollimba Bulungui Los soles de toda la vida Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo quiero pero tú tienes que ayudarme Para que pueda Kadi chocar el cielo Y yo los dos adelante Que tú a ver si podemos Verás como tú conmigo A nuestra tierra levantaremos Kadi grita y canta que está en tu fiesta Habla Kadi, habla Que la cosa está muy negra La cosa está muy negra La cosa está muy negra, Soco Pues sí, pues sí Y fíjate quién lo dice Bueno, pues hemos visto en el segundo cumple En la modalidad cameo Que es algo muy traído y llevado últimamente en el concurso Bueno, pues hemos visto a gente de la chirigota de Quique Remolino Y también a los del cuarteto Que creo que van a actuar en un ratito también en el escenario del falla Exactamente, se les conoce como el cuarteto de los niños Primer premio el año pasado Los Pepe Gin dentro de un ratito Y a Quique Remolino le vamos a ver también en la tercera de las semifinales Y hay que ver qué soniquete, Fernando, más conseguido Que es afrogaditano Sí Porque utilizan los timbales Pero bueno, cambian enseguida de compás Y estamos en el barrio Santa María Bueno, pues ahí están los vociferantes Llamados también gritadores oficiales También un concurso para esto de hacer rima Aparte que, bueno, sabemos que es la decana Y la... Este está siendo llamado poeta Pero la decana es María de la Ibra Bona Que yo no sé si este año está por aquí O la hemos visto Yo la estoy oyendo De momento no, esperamos verla Y fíjense Anda, la caja Que acaban de colocar una caja sobre el escenario Ellos que están además todos descalzos Los pueden ver ahora en ese plano Vamos a escuchar ahora el popurrí De estos africanos del puerto de Santa María La tercera agrupación de esta noche Primera de semifinales Decíamos antes que estaremos hasta el viernes Porque el viernes es la gran final Del concurso de agrupaciones del Gran Teatro Falla Primera de semifinales Música Música No, yo te digo, que no, yo te quiero decir, que soy, hijo nativo, de aquí, quiero que escuches primero, de aquí, por favor escúchame, que así, el mensaje que te escribo, un hombre de Cádiz que ve que su tierra todo lo ha perdido, porque no ha sabido luchar por un Cádiz que muere de penas, y a Cádiz le pueda, la misma pena de la África negra, y no es un mundo en busca de estrella, la buena estrella, que así yo le pungu y jú, África Música Cádiz ve como sus hijos la dejan solita buscando otra tierra Y en África Todos juntos, todos juntos, por Cádiz luchar, gritar y pelear, todos juntos, todos juntos Para que, para que, para que, para que, nadie pueda en la vida doblegarte Y poder, y poder, y poder, sin temor poder gritar, yo soy de Cádiz Y, demostrando que tu esfuerzo y tu luz ya consiguió, conserva la dignidad de los obreros Incendiando la Bahía con los rayos de valor, de valor que nunca apagará su fuego Con beso, nuestros hijos también, contaran que su Cádiz vi milenaria El terror, sin dudar, en la playa en Bajamar, los recuerdos que en el alma le quedaban Me preguntas quién soy yo, quién me ha dado poderío De reñirte sin parar, de recordarte tu dolor y señalarte tu camino Y te voy a contestar, recordando el refranero Pues si te hago llorar, eso es porque te quiero A mi modo lucharé, dedicándote a mi cobra Y con ella lograré, que mi voz aquí se oiga Porque me sabes del corazón, ese orgullo capitano Nunca falto de razón, por las penas que pasamos Uno brindando al mar y con mi cobra entre las manos Que nunca te faltará, que nunca te faltará, el alma le llega a titano Que siempre escucha en las olas del mar África, tan cerca tan lejos, brillante y oscura África, cerquita de Cádiz Siempre su suerte lamenta África, viento y arena Que Cádiz guarda en sus praias África de ida y vuelta con Cádiz La puerta del amanecer Cabitana, hoy te comparte su mar Doble hermana, grabando su libertad Grabando su libertad África y Cádiz, dos grandes polas, dos criaturas que ruedan solas Huerta del mundo, uno de Europa África y Cádiz, viven en sombras, siempre le gritan África y Cádiz, siempre le roban, siendo más grande, ya dejan solas Milen de años, milen de historia, África y Cádiz, las dos personas Eo, siempre vino el cinco continentes, Eo, tu cultura está siempre presente África, la cementera de tierra y mares, África, lo mismo que Cádiz Lo mismo que Cádiz Lo mismo que Cádiz ¡Gracias!